Mi ponencia en realidad se llama El uso de la indumentaria femenina indígena por las criollas y las mujeres de las castas en la Nueva España. Realmente creo que tengo que acotarlo todavía un poquito más. Voy a decir que en la Ciudad de México y en los siglos XVII y XVIII, creo que sí tengo que hacer justicia con mi propia investigación y decir que está más acotada. Yo aquí quisiera empezar platicando o haciendo más bien una reflexión de lo que todos nosotros creemos y de lo que es una convención. Yo creo que todo mundo cree que, o así se ha planteado por lo menos en los estudios de historia de la moda en México, que las mujeres de los conquistadores criollas o peninsulares, que además estaban posicionadas en la Ciudad de México como la nueva nobleza de estas tierras, seguía muy, muy atentamente la moda española de ese momento. En buena medida esto es así y aquí les traje este ejemplo, es una donante que está vestida rigurosamente como se vestían las mujeres de cierta posición social hacia finales del siglo XVI y principios del XVII. Y habría como un poco la idea, o por lo menos he detectado que hay esta idea en los historiadores de la moda en México, que la élite criolla rechazaba un poco la indumentaria de los indígenas. Esto en parte es cierto, pero en parte es mentira. Y lo que es interesante de aquí es que si bien estas mujeres estaban muy al tanto de la moda europea y la seguían hasta donde sus posibilidades les permitían al pie de la letra, por otro lado, nunca desdeñaron la indumentaria local, nunca desdeñaron la indumentaria de las indígenas. Y esto es bien interesante porque esta es una tendencia de la moda novohispana, que es nuestra moda a fin de cuentas, que se ha ignorado por completo, y que además según lo que yo pienso no se podría explicar la indumentaria indígena actual sin que tomáramos en cuenta que las criollas, las mestizas, usaron estas prendas, las acomodaron a su manera, las relaboraron y que después esto fue rebotando de alguna manera en, primero, las cacicas, es decir, las mujeres de la nobleza indígena, y después prácticamente en todas las mujeres en Nueva España, y que la moda actual o el vestido actual indígena se deriva de aquí. Ahora, nosotros podríamos pensar que fueron solo las criollas. La verdad es que no, pero bueno, antes de contarles lo siguiente, se me está pasando otra cosa. Para la cultura española, para las mujeres que llegaron de España en el siglo XVI, el adoptar prendas de otra cultura a su propia indumentaria no era algo ajeno, estaban muy acostumbradas a asimilar la ropa árabe a su propia indumentaria. Y un ejemplo de ellas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues son una serie de camisas que estaban muy de moda entre los árabes, que incluso llegó a usar la misma reina Isabel y la reina Juana, y que eran las camisas labradas, que eran camisas bordadas, las camisas escacadas, que tenían patrones ajedrezados, y las camisas listadas, que tenían adornos, que se hacían a base de listones, que eran unas labores muy, muy árabes. Bueno, además de las criollas, les decía, están también las mestizas que adoptaron estas prendas y que, digamos, es otra vertiente. Ahora, esto se hizo tan generalizado desde el principio de la colonia, que el cabildo de la Ciudad de México estaba muy preocupado por esto y decidió que había que meter orden aquí. No era posible que las criollas, las indígenas, las mulatas, etcétera, etcétera, se vistieran igual y que se confundieran. Y entonces el cabildo de la Ciudad de México dijo que solamente las indígenas se podían vestir con esta ropa y que a la mujer mestiza, mulata o negra, que se detuviera por las calles usando estas prendas, le iban a dar cien azotes, le iban a quitar la ropa y que los castigos iban a ser cada vez peores. Pero concedían que las negras, las mestizas y las mulatas que estuvieran casadas con indígenas, sí podían usar esta ropa. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Bueno, se desprenden tres cosas de aquí. Una, esta costumbre estaba totalmente generalizada, es decir, la ropa indígena la usaba prácticamente todo mundo. Dos, era relativamente más fácil de hacer si la comparamos con la ropa europea. Y también vamos a ver otra cosa. Hay un deseo de los mestizos, de los negros, de los mulatos, de manipular la identidad y entonces parecer más indígenas de lo que eran por una simple y sencilla razón. Si parecían indígenas y pasaban por indígenas, no pagaban tributos. ¿Sí? Entonces, hay también un deseo por cosas prácticas para adoptar esta indumentaria. Entonces, tenemos marcadas unas líneas en la boda no hispana que se han ignorado prácticamente por completo, ¿no? Bueno, permítanme, tú que ya me perdí. Ok. Bueno, vamos a ver otra cosa que es muy interesante. Esta ropa empieza a aparecer en los inventarios tanto dotales como testamentarios de muchas mujeres y vamos a ver que... A ver, vas a pasar... Este es una criolla usando esta ropa y vamos a ver que desde las nobles de Castilla, incluida una virreina, hasta las mestizas, van a usar esta ropa. ¿Sí? Entonces, esta es una mujer, es de un cuadro de castas, estoy de acuerdo con Laurence, que dice que son convenciones, sí, pero yo las estoy usando aquí porque me reflejan una realidad que estoy encontrando también en los documentos. ¿La que sigue? Ok. Esta es una mestiza usando la ropa indígena. ¿La que sigue? Y aquí vemos a la virreina que está dando el típico paseo que daban los virreyes cuando llegaban a Nueva España al Canal de la Viga y, bueno, aunque no se alcanza a distinguir muy bien, la virreina está usando un huipil. ¿Sí? Ahora, ¿cómo eran estas prendas? ¿Y qué nos dicen estas prendas? ¿No? Bueno, Gustavo Curiel y Guillermina Peñalosa dicen que las mujeres criollas y peninsulares usaban los huipiles para estar de trapillo dentro de sus casas. ¿Qué es esto de trapillo? El trapillo es la ropa, digamos, informal y, por lo tanto, para estar de trapillo en sus casas, quiere decir, para estar de una manera cómoda en sus casas. Personalmente, creo que esta indumentaria adoptada por las criollas rebasó el ámbito del trapillo doméstico y pasó a ser una prenda, pasó a ser parte de las prendas de ostentación. Pero ustedes podrían preguntarme aquí, bueno, ¿por qué no las encontramos nunca? Más que, salvo en estos ejemplos de castas que les acabo de mostrar, vestidas así en los retratos. Bueno, porque en los retratos había que usar, digamos, la ropa con la que te querías representar y, en este caso, pues sí, las mujeres querían representarse más como nobles de Castilla que como indígenas. Entonces, por eso no se retrataban con ellas. Pero las prendas son de una calidad impresionante. Espera, espérame tantito. Bueno, lo que vamos a ver es que estas prendas están hechas con, por un lado, con materiales muy sencillos y estas verdaderamente pudieron ser las que se usaban de trapillo. Dentro de las que yo encontré sencillas hay los huipiles carreteros y los huipiles ordinarios. Yo estuve buscando estos términos y me dieron como resultado en los diccionarios de español antiguo que eran las prendas corrientes. También encontré que había prendas de manta y que estas sí que pudieron haber sido las que se usaban en casa. Pero después empecé a encontrar otro tipo de prendas mucho más elaboradas que tenían combinación de algodón con plumas, de seda con plumas, y lo que es muy interesante es que estas prendas empiezan a ornamentarse con elementos europeos. Vamos a ver que hay muchos huipiles que están mencionados como cerrados con listones o cerrados con encajes. ¿Esto qué quiere decir? Que las uniones, las randas, digamos, no se hacían como las conocemos hoy, sino que se les ponía una tira de encaje de bolillo o se les ponía un encaje y posiblemente también un galón. Y otra cosa que es bien interesante, empezaron a aparecerme también huipiles que estaban hechos con telas europeas o con telas orientales, pero que conservaban el formato del huipil mesoamericano. Entre las telas que yo encontré con las que se hacían estos huipiles están las famosas lamas, que así les decían en Nueva España, pero que son los lames europeos, es decir, las telas que están hechas con seda, con hilos de seda y con hilos de metales preciosos. Después también encontré huipiles hechos con damasco, es decir, estas telas de origen en principio chinos, pero que se hicieron también después en Europa. Hay un huipil bien especial que dice que está hecho con toca de reina. Esta toca de reina es una tela muy, muy fina, es lo que le dirían en España en la Edad Media una espumilla, es decir, una tela muy ligera y aquí podemos ver el tipo de calidades, digamos, de telas que se usaban para los huipiles. Otras cosas que me estuvieron apareciendo ya, sobre todo un poquito más hacia el 18 son huipiles que están hechos de red, así lo dice, posiblemente sea un tejido de gasa, después tendríamos que ver qué son todas estas cosas, ¿no? De red que tienen bordados motivos con aljófares. ¿Qué son los aljófares? Son perlas de pequeño formato y entonces tenían en el pecho, en la espalda, como todavía vemos actualmente, y muchas de ellas, como la que les voy a mostrar de la cacica un poco después que ya nos mostró Alejandro, tenían también sobre los hombros bordados con aljófares. Entonces, se van incorporando todos estos elementos en los huipiles de las criollas que después vamos a encontrar en los huipiles de las indígenas y que si bien en un primer instante, como les dije, estaban en los huipiles de las cacicas, después poco a poco se fueron derivando y hoy podemos encontrar, claro que todavía hay un largo camino de investigación para saber cómo fue, listones y una serie de cosas en los huipiles de muchas mujeres actuales de nuestro país que están usando estos elementos europeos que se fueron asimilando poquito a poquito, ¿no? Bueno, les voy a leer. La otra cosa que se me hace interesante, les voy a repetir las imágenes porque realmente no quedan ni imágenes ni piezas de estos textiles que les estoy platicando. Otra cosa que es bien interesante es la manera en que las criollas empezaron a usar los huipiles. Como ustedes ven, tienen abajo una blusa que puede tener toda una serie de ornamentos como cuellos volados, como mangas muy amplias con alforcitas, con encajes, muy a la europea, ¿sí? Y después se ponían el huipil encima y después se ponían unas fajas como las que vemos aquí en la imagen y entonces el huipil parece convertirse en otra cosa. Hagan de cuenta que, o bueno, ustedes lo pueden ver ahí perfectamente en la imagen, se hacen como unas mangas. Lo que es bien interesante es que las criollas, según mi punto de vista, pudieron usar esto así por varias razones. Una, para catar las reglas de la moral cristiana, es decir, pues no se podía ver gran cosa y con esta blusa abajo lo podían hacer perfectamente sin problemas. Y dos, el hecho de tener una prenda de algodón abajo del huipil de telas preciosas como estas que les comenté, las lamas, las plumas con algodón, las sedas, etcétera, etcétera, era cómo se había usado en Europa prácticamente desde la época romana para aislar las telas preciosas exteriores que eran las que se exponían del cuerpo y de los sudores y los humores del cuerpo y mantenerlas, digamos, limpias. En realidad, este principio lo seguimos usando con la ropa interior que nos ponemos todos los días, ¿no? ya no necesita ser forzosamente blanca pero antiguamente se creía que la ropa blanca una vez que, digamos, a finales de la Edad Media se terminó la costumbre de bañarse como a la manera romana, se creía que la ropa blanca iba a absorber las impurezas del cuerpo, ¿sí? y que iba a limpiar el cuerpo y además tenía esta función práctica de no dejar que se ensuciara la ropa exterior. Entonces, aquí vemos a la española usándolo de esta manera. Fíjense en su falda también, ahorita voy a hablar de eso. ¿Me puedes pasar? Ok, aquí tenemos la mestiza y en este caso, aunque sea, ya me quedan cinco minutos, voy rapidísimo. La mestiza, vean cómo están los listones, cómo están presentes los encajes y cómo se ha convertido en algo distinto a las piezas que estamos acostumbradas a ver, digamos, en la época prehispánica. Ok, aquí tengo a una de mis consentidas que es Sebastiana, es esta hija de caciques que entró como monja al convento de Corpus Christi en México. Recuerden que esto es interesante decirlo aquí en Oaxaca, los únicos conventos que hubo para monjas indígenas fue el de Oaxaca y fue el de la Ciudad de México. Bueno, Sebastiana es bien interesante. Fíjense cómo Sebastiana está reproduciendo en su huipi las aportaciones que hicieron las criollas o los elementos que aparentemente las criollas pusieron. Está vestida con una camisa abajo, está cumpliendo con la moral cristiana. Fíjense, en su hombro tiene el bordado de aljofar, su huipi está cerrado con listones y de alguna manera está usando una codificación bien interesante que es una codificación que venía también de los retratos de las criollas como es el clavelito, el abanico. ¿Sí? Ok, la siguiente. Ok, estas se las voy a platicar rápidamente. Fíjense la falda que trae y y quiero que veamos también este cuadro. Alejandro acaba de preguntar por esta pieza por los Jilotepecs. Los Jilotepecs fueron desde la época prehispánica los enredos de lujo que usaba la nobleza indígena que se hacían en el pueblo de Jilotepec, por eso se llaman Jilotepecs. Estos Jilotepecs los conservaron como prenda de prestigio las cacicas indígenas durante la época colonial, pero también lo adoptaron las nobles de Castilla. Hay inventarios de marquesas, de condesas, en fin, desde finales del siglo XVII que tienen en los inventarios de estas mujeres Jilotepecs y otras cosas que son finas que se llaman las nahuas finas mexicanas o los Jilotepecs a la mexicana, hay toda una serie de terminologías y la manera en que las las criollas las usaban era acampanada ¿por qué? Porque tenían también que cumplir con una serie de normas de la moral cristiana y entonces tenían que ponerse abajo sus fondos etcétera, etcétera. Bueno, rápidamente les cuento. Están apareciendo también desde finales del siglo XVII queixquemetls, queixquemetls muy finos en los inventarios de las mujeres criollas, queixquemetls que tienen también bordado con aljofar, que tienen encajes, que están hechos de hilos de oro, de plata, de seda, de colores y lo que es interesante es que yo he encontrado huipiles prácticamente idénticos, la descripción, en inventarios de mujeres indígenas, de cacicas indígenas. Entonces, lo que estoy viendo yo aquí para cerrar ya rápidamente es que la moda, esta rama de la moda novohispana es una rama que se ha ignorado completamente, yo creo que es una parte que es muy importante que estudiemos, yo creo que la modificación que se hizo por la mayoría de las mujeres en la época colonial de estas piezas nos permiten explicarnos una serie de fenómenos que suceden hoy en la indumentaria indígena de nuestro país y bueno, pues es muy necesario estudiarlas. Otra cosa ya nada más para finalizar, lo que es interesantísimo es que esta moda se popularizó todavía más, he encontrado muchísimas cosas en los inventarios de finales del siglo XVIII y esto pudo ser por un fenómeno en la moda española que fue el majismo, es decir, vestirse como majos, usar la ropa de la gente del pueblo, pero en versión fina, entonces las españolas se vestían con la ropa de las campesinas pero hechas de seda y aquí pudo haber un fenómeno por el estilo de tomar las piezas indígenas pero digamos con materiales preciosos por un lado, por el otro también creo que hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX es un deseo de la sociedad criolla de diferenciarse de los peninsulares y de esta corriente de amor por la tierra que vemos en la pintura, en la arquitectura, en la literatura, etcétera, lo que a mí me parece sorprendente y nada más para cerrar es que este es un fenómeno que se termina con la independencia una vez que el país se independiza cuando uno pensaría que esto va a tener más auge es cuando se acaba por completo no vamos a volver a ver mujeres de orígenes mestizos usando prendas indígenas prácticamente hasta después de la revolución de 1910 bueno pues un recorrido muy rápido muchas gracias gracias